En el ámbito económico, el economista José Luis Malcún entiende que la reforma fiscal que pretende implementar el gobierno será más suave de lo que se piensa y plantea que esta reforma llegará al 1.2% del Producto Interno Bruto. El Fondo Monetario propuso un aumento de 2% del PIB en los ingresos fiscales. ¿Cuánto es eso? 140. Casi 150 mil millones. Yo pienso que no va a llegar a ese nivel la reforma fiscal. Pienso que va a estar alrededor del 1, 1.2, 1.3% del PIB. El economista José Luis Malcún dijo este jueves que la tasa de interés actual en la República Dominicana, que se refleja en los préstamos de la banca múltiple, ha empezado a afectar la economía al indicar que la tasa de interés de referencia establecida por el Banco Central es de un 7%. El exgobernador del Banco Central dijo que el gobierno en lo que va de año ha desembolsado más de 180 mil millones de pesos de encaje legal a los bancos comerciales con una tasa de un 3% para préstamos con una tasa de un 9%. Gracias. 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 Gracias.